Con motivo del décimo aniversario de UPV Radio, el programa Los Sonidos del Planeta Azul sale a la calle para compartir 90 minutos de música en directo y entrevistas. La idea era celebrar los 10 años de UPV Radio y hacerlo de una forma diferente a como habitualmente trabajamos. Habitualmente el programa se produce en el estudio de radio y habíamos pensado que sería importante acercar estas músicas a los estudiantes y al mundo universitario en general. Diuque, Crama, Mara Aranda y J. Ramírez son algunos de los grupos que suenan en los sonidos del Planeta Azul y que han querido sumarse a la celebración del décimo aniversario de UPV Radio. La idea es presentar los trabajos que tienen editados. En el caso de Diuque vamos a estrenar también el primer proyecto que tiene el grupo. En el caso de Crama vamos a hablar de su segundo proyecto que están ya a punto de entrar en estudio y también de publicar. En el caso de Mara Aranda vamos a hacer la misma dinámica. Vamos a hablar de los proyectos en los que he trabajado como Aranda Luz Project, que es un grupo internacional centrado en la música antigua, en la música sefardí, pero también de otros donde está trabajando en el campo de la música sefardí, pero ya en Valencia. Paco Valiente dirige y presenta Los Sonidos del Planeta Azul. El programa comenzó su andadura en Radio Clara en el año 2000 y desde 2004 se emite en UPV Radio. En la actualidad el programa se emite de 4 a 4 y media de la tarde, los martes y los jueves. Es un espacio especializado en músicas del mundo, ritmos étnicos y donde tratamos de mostrar la diversidad sonora de este planeta. Músicas globales que danse en núcleos urbanos y que muestran la diversidad del espacio asociado en donde nos vemos. Mañana en directo y desde el Águara del Campus de Vera de la Politécnica, los sonidos del Planeta Azul de 12 a 1 y media de la tarde. También sintonizando UPV Radio en el 102.5 de frecuencia modulada o a través de Internet en radio.upv.es.